¡Ey! Hoy es el día, ¿lo notas? ¿No te sientes más vivo que nunca? Con una energía inmensa y ese nudo en la garganta. Lamentablemente, este año no podremos vivirlo. Pero volveremos. Volverán los nervios, las risas, los abrazos, los pétalos y las lágrimas. Volveremos a extender en nuestra calle la Maroma, con las manos desde aquí abajo y con el aliento de los que nos protegen allí arriba. ¡Vamos! 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 Volveremos a encontrarnos, pero aún no. Gracias por ver el video.